El indicador para la presente sesión conoce y elabora un cuestionario virtual. Iniciaremos esta sesión presentando un caso. Camila es profesora de comunicación en el primer y segundo año de educación secundaria de un colegio estatal en Lima. Ella ha seleccionado conjuntamente con sus colegas del colegio a Google Cardroom como aula virtual, pero se da cuenta que esta herramienta puede ser complementada con otras que permitan una evaluación más atractiva para sus estudiantes, permitiendo combinar elementos, imágenes y videos con preguntas tanto para ejercitarse como para ser evaluados y obtener información que le permita retroalimentar a sus estudiantes. El caso nos lleva a formularnos la siguiente pregunta. ¿Qué herramientas puede usar un profesor para desarrollar cuestionarios motivantes que alienten el aprendizaje de los estudiantes? Acompáñenos a contestar esta y otras preguntas más. El temario a desarrollar en la presente sesión consiste 1. Aplicaciones para crear cuestionarios virtuales 2. Quizlet 1. Los cuestionarios virtuales. Los cuestionarios podemos considerarlos como instrumentos de evaluación. Un cuestionario es una serie de preguntas y otras indicaciones que tienen el objetivo de obtener información de los consultados. Los podemos usar en pruebas de conocimiento y nos servirían para diagnosticar o para la etapa formativa o la etapa sumativa de la evaluación. La recomendación general es que las preguntas que contengan el cuestionario deben ser enunciadas de manera clara, precisa y en la línea del nivel de aprendizaje previsto para el estudiante. Además, si utilizamos los medios digitales, el alumno no necesita construir o redactar la respuesta, sino leer la pregunta, pensar la respuesta, identificarla y marcarla, o en su defecto leer la pregunta, pensar la respuesta y completarla. Ahora, si nosotros queremos introducir un cuestionario dentro de nuestra aula virtual, tenemos que adaptarlo al modelo de aprendizaje que estamos desarrollando. Veamos por ejemplo con Pacie. Pacie nos indica que tenemos que tener cuatro espacios dentro de nuestra aula virtual. La exposición, el rebote, la construcción y la comprobación. Si nosotros tuviéramos una clase con el tema de municipios escolares en la etapa de exposición, presentaríamos en un primer momento la democracia y los municipios escolares a través de una disatación o conversación de los maestros con los estudiantes, una etapa de interacción a través de Zoom, utilizando PowerPoint, por ejemplo. También podríamos presentarle a los estudiantes en la etapa de exposición del tema, un video en YouTube sobre los municipios escolares, como también facilitar otro tipo de información, como por ejemplo un manual de elecciones municipales escolares. Ya en la etapa de rebote buscamos que los estudiantes interroguen, cuestionen, analicen el tema y podríamos presentar dos actividades de foro, implementadas por ejemplo en Google Classroom a través de la tarea pregunta y las preguntas serían ¿Por qué es importante tener un municipio escolar? Y la segunda, comparte sus impresiones de las elecciones municipales en tu escuela. En la etapa de construcción se le pide a los estudiantes encontrar los pros y contras de tener un municipio escolar, a la vez se le puede facilitar dentro de la actividad otra información que sea pertinente o necesaria. Y en la comprobación se les presentaría un cuestionario sobre lo que aprendieron de los municipios escolares. Existen diversos tipos de preguntas que se pueden presentar en un cuestionario. Veamos algunos de ellos. Por ejemplo, las preguntas abiertas son aquellas preguntas que deben ser contestadas por el encuestado con sus propias palabras, permitiendo total libertad en la respuesta. Las preguntas cerradas donde el encuestado tiene que elegir entre las opciones establecidas. A su vez se dividen en subtipos como los de opción múltiple, cuadros de verificación, opción de imagen y preguntas de menú desplegable. Mientras que si utilizamos Google Forms también vamos a encontrar una gran variedad de preguntas como las de respuesta corta, las de párrafo, las de selección múltiple, las de casilla de verificación, las desplegables, subir un archivo, escala lineal, cuadrícula de variación de varias opciones, matrícula de casilla de verificación y fecha y hora. En el mercado tenemos una enorme variedad de herramientas para elaborar cuestionarios. Así tenemos, por ejemplo, Socrative, que es una herramienta ideal para crear juegos de preguntas y respuestas y poner a prueba los conocimientos de los estudiantes de un modo divertido. El docente puede ver los resultados en tiempo real y consultar y analizar la información a posteriori de manera sencilla, ya que queda registrado todo lo que contesta el estudiante. También tenemos Kahoot, que permite crear juegos didácticos de distintos tipos, sean preguntas, debates o encuestas, y añadirles videos, imágenes y gráficos para fomentar un aprendizaje más completo y que comprendan distintos lenguajes los estudiantes antes de contestar la pregunta. Los alumnos pueden jugar solos o en equipo y desde distintos dispositivos, sean ordenadores, tablets o smartphone, lo que agiliza y facilita la participación de los estudiantes en las sesiones de aprendizaje a la hora de contestar cuestionarios. Otra opción es el puzzle. Esta herramienta nos permite seleccionar, editar o modificar nuestros videos o videos encontrados en la red para convertirlos en video cuestionarios o video lecciones para evaluar la comprensión de nuestros estudiantes sobre un determinado tema. A través de la aplicación también se puede comprobar si los estudiantes están viendo el video, cuántas veces lo han visto y qué respuestas nos han dado. Una cuarta opción es Classmaker. Esta aplicación permite crear exámenes y certificados, evaluarlos al momento e incluso generar certificados sobre el avance de nuestros estudiantes. Además, aunque en su versión gratuita no da la posibilidad de incluir fotos en los test, sí que archiva los resultados de hasta 100 test al mes. 2. Quizlet ¿Qué es Quizlet? Quizlet es una herramienta que permite colocar al estudiante como protagonista de su aprendizaje. Se parte de la idea de trabajar sobre términos y definiciones de estos términos, que pueden ir acompañados de sus correspondientes imágenes por medio de fichas o flashcards. A partir de esta base, los ejercicios pueden hacerse más complejos con la creatividad del docente. Está disponible tanto para el sistema operativo iOS como Android. Vamos a crear una cuenta en Quizlet. Buscamos Quizlet. Quizlet. Entramos a la página quizlet. Quizlet.com Quizlet.com Esta es la página de Quizlet. Vamos a registrarnos. Quizlet.com Colocamos nuestros datos. Indicamos que somos maestros y aceptamos las condiciones y la política de privacidad de Quizlet. Y seleccionamos el botón Regístrate. Para crear un cuestionario podemos ir al botón Crear o a la opción Crea tu propia unidad. Seleccionaremos en este caso Crea tu propia unidad. Quizlet. 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 Quizlet denomina unidad al cuestionario. Daremos el título y la descripción del cuestionario. Colocados el título y la descripción, como en este caso Matemática Ángulos y su descripción Concepto de Ángulos, añadiremos cada uno de los elementos del cuestionario que en este caso se trabaja en base a términos y definiciones. Iremos completando cada uno de los términos y sus definiciones. Si deseáramos añadir una ficha, sería de esta manera. completado el conjunto de preguntas, le damos al botón Crear. Nos dice si queremos enviar o compartir con alguna persona, copiar el enlace para poder ofrecerlo a nuestros estudiantes, o compartirlo en nuestra aula de Google Classroom o compartirlo en Remind. Ramos. Ahora, vamos a ver el trabajo con las fichas. doy ángulo 2 o más rayos unidos por un vértice. Un ángulo recto, un ángulo agudo, si yo quiero puedo regresar, que es un ángulo recto. Es aquel que mide 90 grados. Que es un ángulo agudo, mayor a 0 grados pero menor que 90 grados. Un ángulo obtuso mayor de 90 pero menor de 180 grados Y un ángulo llano mide 180 grados Sigo avanzando Me dice buen trabajo Ahora podemos probar el modo aprender o volver a estudiar con las fichas Este es el modo de aprender Entonces voy a volver a las fichas Y me voy al modo de aprender Bienvenido al modo aprender Para finalizar responde cada pregunta correctamente dos veces Le doy a entiendo En la actividad de aprender debo asociar los términos con sus definiciones Que es un ángulo obtuso, fallo en este caso Y me indica que debo estudiar esto Que el ángulo obtuso La respuesta correcta es mayor de 90 pero menor de 180 grados Y yo dije 180 grados En el caso del ángulo recto mide 90 grados Un ángulo dos o más rayos unidos por un vértice Un ángulo llano es aquel que mide más de 180 grados Un ángulo agudo Mayor de 0 grados, menor de 90 Un ángulo obtuso Mayor de 90, menor de 180 Me felicita por mi avance He acertado 5 veces Continúo Pero ahora me toca escribir la respuesta Regreso para mostrar las otras opciones Voy a la opción probar Y similar También tengo que escribir la respuesta Y lo que vamos viendo es que Quizlet Va ejercitando a los estudiantes de diferentes maneras Regresamos Vamos a la opción De combinar Iniciamos el juego Y lo que tenemos que hacer es Aparear Termino con definición Regresamos Y ahora vamos a probar el juego Gravedad En este juego Lo que tenemos que hacer Es, dada la definición Tenemos que buscar el término Un ejemplo de organización Del aula virtual Para una sesión de clase Para el COVID-19 Usando Quizlet Utilizando la teoría De la Bitcoin Tendríamos cuatro espacios Dentro de nuestra aula virtual El actual Reflexionar Teorizar Y experimentar El título sería Cómo hacer frente al COVID-19 En el actual Se presentaría Un video Que es el COVID-19 Y dos infografías Uno Cómo funciona el virus Y otro Que es el COVID-19 En el espacio De reflexionar Se presentaría Una videoclase Donde el docente Explica y absorbe dudas Sobre el COVID-19 Y lanza una pregunta Cómo nos debemos proteger Del COVID-19 En el teorizar El estudiante Debería investigar Sobre cómo prevenir Y hacer frente al COVID-19 Desde el hogar Para lo cual Se le facilita Videos Y también Un manual Y en el experimental El estudiante Como tarea Elabora Un cuestionario En Quizlet Sobre lo que ha aprendido Sobre el COVID-19 Relacionando términos Y definiciones de términos Y como ejercicio Comparte con su familia Y comprueba Si comprenden Cómo prevenir la enfermedad Llegamos a las conclusiones Los cuestionarios En línea Se pueden usar Como pruebas De conocimiento Y sirven Tanto Para la evaluación Diagnóstica Como para la formativa Y la sumativa Dos Existen diferentes herramientas Para elaborar Cuestionarios online La selección De la herramienta A usar Depende En gran medida Del objetivo De evaluación Y de la edad De los estudiantes Tres Quizlet Es un cuestionario Sencillo Pero a la vez Su ventaja Está relacionado Con los ejercicios De reforzamiento Que ofrece Para comprender Y asociar La información Muchas gracias 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 ¡Gracias!